¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como ya les comentó mi compañero Jorge, mi nombre es Armando Arturo Canortí. Vengo a hablarles un poco sobre la tortuga del desierto de Sonora. Su nombre científico es Goperus agasisi. Y pues actualmente está en peligro de extinción. Esto es un poco sobre los cuidados básicos, porque muchos la tenemos de mascota o así, y no sabemos cuáles son los cuidados que se le deben de brindar a la tortuga. Y pues aparte de eso, ya manejo un pequeño proyecto personal en donde rescato tortugas que las tienen personas que no las cuidan bien o las tienen lastimadas, mal alimentadas, descalcificadas. Las rescato, las estabilizo, las reproduzco y luego las doy en adopción. Bueno, solo para tener el conocimiento general, la tortuga del desierto, la Goperus agasisi, la encontramos desde lo que es California, Arizona, Sonora y el norte de Sinaloa. Hay otros tipos de tortuga de tierra también, pero que de hecho es la misma especie y diferente género. El Agopirus berlandieri, pero esa viene ya de lo que es Texas y Chihuahua. Viene siendo la misma, pero digamos que es diferente especie. Bueno, les voy a hablar un poco sobre los conocimientos generales para el buen cuidado de la tortuga. En primer lugar, tenemos lo que es el dismorfismo sexual. Lo que diferencia a una tortuga, a un macho de una hembra, ¿no? Aquí, sí, si quieres agarrar esta. Este es un macho. Como pueden apreciar, un poco sucio. Tiene una hendidura, lo que facilita la reproducción. Lo que es el cuerno es un poco más prolongado, en los machos. Y esta es la hembra, así que es para que vean. La hembra, a diferencia del macho, es plana, en la parte inferior. Lo que es el cuerno, no es tan prominente, como se pueden dar cuenta. La cola es un poco más pequeña. La del macho, si se fijan, está un poquito más alargada. Además, las hembras tienen lo que son las uñas, un poco más largas de la parte de atrás, para facilitar, cuando hacen el nido y escarban. Si le ponen así de lado, así. Pueden ver ellos, que el caparazón de las hembras, es un poco más plano que el de los machos. Mira, fíjate. No voy, así. Así. ¿Dónde está la cámara? Ponla así. Agárrala con una mano, para que vean. Ahí está. Ajá. Pues mira, sí, sí pueden morder. Ahorita vienen un poquito calmadas, porque en realidad están ahorita hibernando. Entonces, vienen un poco aletargadas. Entonces, esto sería lo que es el dimorfismo sexual entre macho y hembra. Así que, ahorita se les pone. Sí, de hecho, me están preguntando que se hibernan como tres meses. Las tortugas, bueno, déjame contarles un poquito más y luego ya te explico la hibernación. Bueno, esa es ya la diferencia entre macho y hembra, si quieres decirle. Bueno, ahí voy a responder tu pregunta. Hay que tener muy claro la diferencia entre un animal de sangre caliente y un animal de sangre fría. Los reptiles son de sangre fría. Muchos saben esto, pero no saben en qué consiste. a diferencia de los reptiles, nosotros los mamíferos producimos calor, que significa que nosotros comemos y nuestro cuerpo realiza varias funciones para mantenerlo caliente a una temperatura estándar. Creo que son 37 grados. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Alaska, digamos, y está haciendo un friazo, si tú metes tu mano en tu abdomen, va a estar caliente. Porque el cuerpo está realizando las funciones para mantenerlo caliente y así que los órganos puedan funcionar correctamente. Los reptiles no. Los reptiles son como las cosas, digamos. Las cosas tienen la temperatura que tiene el ambiente. Entonces, un reptil, si está en un cuarto frío, va a estar frío. Si lo pones en un cuarto muy caliente, va a estar muy caliente. Adquieren la temperatura del ambiente y ellos realizan funciones que se llaman termorregularización. Por ejemplo, no sé si se han fijado que vemos a, la gente le dice iguanas que se suben a las barras a tomar el sol en medio del calor. Es para poder calentarse y que su cuerpo, sus órganos funcionen bien y puedan digerir bien la comida y todo pueda funcionar bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega el momento de hibernar? El clima está muy frío, llegan los meses de finales de noviembre, diciembre y el clima se pone frío, la tortuga pues empieza, su cuerpo empieza a enfriarse, enfriarse lentamente. Entonces, se reducen los niveles metabólicos de la tortuga. Entonces, poco a poco la tortuga deja de comer, empieza a no salir tanto, encuentra un lugar donde hibernar. Entonces, como a mediados de diciembre más o menos comienza la hibernación, ¿qué es lo que pasa? El ritmo cardíaco reduce, le late el corazón muy lentamente, pocas veces al día le late el corazón, no respira, respira muy despacio pocas veces al día, por eso es que no necesitan comida, no necesitan agua porque están prácticamente nomás realizando las funciones básicas para mantenerse, para mantener al cuerpo vivo. Entonces, cuando comienza lo que es primavera alrededor de, bueno, en realidad, cuando el clima empieza a cambiarse, como alrededor de abril, mayo, que empiezan las temperaturas un poquito más cálidas, la tortuga empieza a calentarse y empieza lentamente a volverse a activar. Entonces, ya para mayo más o menos ya la tenemos totalmente activa. Y pues, esa es la diferencia entre un animal de sangre fría y uno de sangre caliente. Bueno, además de eso, es muy importante en las tortugas y en realidad en todos los reptiles, pero en las tortugas, la luz solar y el calor para la termorregularización. La luz solar es importante porque adquieren, bueno, con la luz ultravioleta que proporciona el sol, adquieren, bueno, ellas producen la vitamina D3. La vitamina D3 sirve para que asimilen el calcio de los alimentos. Los reptiles necesitan muy altos niveles de calcio para poder funcionar y poder vivir sanamente, en especial las tortugas que requieren muy altos índices de calcio. Entonces, aquí es cuando viene el problema al que me enfrento cada verano, que me llegan tortugas lastimadas, y así, el principal pues es el problema por la falta de luz solar y el calor, y además de que los mantienen en una dieta pobre y baja en calcio. Entonces, si quieres darle, por favor. en los reptiles encontramos una enfermedad que en inglés se abreva MBD, metabolic bone disease. ¿Qué es lo que pasa? El reptil lo tenemos adentro de la casa, con una muy mala dieta, no le está dando la luz solar, no puede realizar sus funciones de calentamiento, entonces, le da una especie de osteoporosis. aquí podemos ver más o menos cómo se vería, ¿no? Cómo se ve la ausencia y la falta de calcio y lo que le pasa al reptil. Por lo general, ese es el problema, el principal problema que tengo con las personas. me llegan con las tortugas y vienen con el caparazón blando, las piernas de atrás no les funcionan porque las tienen adentro de su casa, en una caja y les dan lechuga. Ah, y les ponen tierrita para que sea un poquito más natural. Pésimamente malestar. No. Ahí vamos. Siguiente, por favor. Esos, bueno, son algunas de las imágenes que encontré en Internet de reptiles con problemas de MBD. se fijan, se les atrofian los huesos, con cualquier caidita se fracturan las columnas. No encontré tortugas porque sí hay pero las tortugas son más visibles a la hora de caminar, a la hora de agarrarlas. Pero si quieres darle veras. Bueno, eso es otra, ahorita vamos a volver a lo que es la alimentación. Otro problema que encontramos en la tortuga de tierra es que esas tortugas viven en madrigueras adentro de la tierra y aunque no lo crean es muy húmedo, aún así siendo del desierto como están adentro de tierra, pues no le da el sol seco del verano. Entonces, por falta de humedad les empieza a pasar ese tipo de cosas en donde el caparazón se le empieza a hacer como pirámides. aquí podemos ver tres claros ejemplos de cómo se hace boludo, se le llama se piramidea. Esa es una tortuga sana para que vean la diferencia. Está suave y las demás están todas piramidadas. Esa es muy triste porque afecta a la tortuga, le duele el resto de su vida, es muy triste. Siempre me llegan a mí tortugas. Mande. Estas no son fotos, estas son de internet, todas las demás son mías. Todos esos ejemplos son de internet, no encontré ninguna tortuga mía ahorita que estuviera así. Pues es que si me llegan así, si las llego a tener es porque me llegan y es porque las estoy curando y cuidando. Bueno, les voy a contar ahora sí un poquito de la alimentación. Mala alimentación, lechuga, muerte segura. Dieta alta en la proteína animal, muerte segura también. Las tortugas son completamente herbívoras. Es habido gente que le gusta mucho la comida de mi perro y se sube, es bien inteligente, se sube y se la come. Horrible, es pésimo eso. Pésimo. Y yo creo que es aún peor la lechuga. La gente no entiende de dónde sacó el mito de la lechuga. Las tortugas en ningún momento, bueno, les pregunto a todos, ¿cuándo han visto una lechuga en el desierto? En el monte. Yo creo que nunca, ¿no? Entonces, y esto va para todos los animales. Cuando tienes una mascota, lo que se pretende es asimilar lo más parecido la dieta que deberían de estar comiendo en su medio ambiente. Entonces, aquí es cuando en ningún lugar ellas no comen ni nada animal. Bueno, la verdad sí llegan a comer excremento de animales mamíferos lo que tiene muy alta proteína pero de carnívoros perdón. Pero lechuga nunca. Nunca. Entonces, la lechuga en su totalidad es yo creo que un 99% agua y el resto es fibra. De ahí en fuera no le estás dando nada de alimento a tu lechuga, a tu tortuga. Súmale que la tienes adentro de tu casa sin sol, sin un alimento alto en calcio, ¿qué pasa? Una tortuga descalcificada con el caparazón blando pronto va a morir. Entonces, lo bueno es asimilar la alimentación a lo que comerían en su ambiente natural que son frutas de desierto como las tunas, las pitayas, los pencas de nopal, también de vez en cuando verdolagas, inclusive se le podría dar si son más pequeñas a lo mejor alimentos altos en calcio como el perejil, leche, no. No, no, pero es que dices alimentos altos en calcio si trae la leche. No, hay que recordar que son, pues tendría que ser alimento y la leche proviene de un animal, entonces ellas son completamente herbívoras. No podemos olvidar eso. Además que estaría muy complicado darle leche. Por ejemplo, los pencas de nopal tienen muy alto contenido en calcio. Si te quieres adherir así como que a una dieta, a algo que le vas a dar así de diario y luego le vas a empezar a variar porque tampoco es bueno darle diario. Podría ser un día pencas de nopal y luego por ejemplo también hay comida que venden un poquito más comercial ahorita casi no traigo. Puedo decir marcas. Bueno, este es un producto que vende Masuri. Lo pueden encontrar a lo mejor en alguna tienda de mascotas. Pero esto más bien por ejemplo yo se lo doy a las pequeñas porque si una grande se puede acabar uno de estos yo creo que en dos días. Y pues si otra cosa algo es bueno también por ejemplo si tenemos a la tortuga en el patio y come zacate está bien con eso tiene la tortuga porque no va a comer zacate va a comer hierbas el diente de león es muy bueno porque tiene muy altos niveles de calcio. Entonces si la tenemos en el patio que va a comer lo que es hierbas en el patio si la tenemos en el patio y tenemos zacate por ejemplo es bueno si comes zacate está bien porque también además como digo va a comer hierbas que hay por ahí alrededor y aparte les comentaba que el diente de león tiene muy altos índices de calcio entonces pues también es bueno. ¿Pueden estar en patios de cemento? No 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 bueno si tenemos el patio y tiene un caminito de cemento pues sí pero a mí me ha tocado ver lamentablemente tortugas con el plastrón en la parte inferior totalmente destrozado porque están en patios con puro cemento y sumándole lo de la lo de la la mala alimentación es pésimo este entonces si la tenemos en el patio y come zacate y de vez en cuando le damos un opal o en temporada le damos frutas desérticas está muy bien vamos a tener una tortuga sana bueno y eso es bueno esos son un poquito los en general cómo se debe tener una tortuga este ahora les voy a hablar un poco de mi proyecto de conservación bueno en la primer parte es que rascato a la tortuga o me llega afectada ya sea porque la tenían adentro de su casa la tenían con mala alimentación descalcificada esta la atropellaron este y me llegan de alguna u otra forma me llega a mi casa esta tiene MVD si se fijan la forma el caparazón cómo está hacia abajo es por la falta de calcio la tortuga está aguada este y bueno yo la dejo además tengo mis productos que calcios vitaminas que agrego a la dieta para 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 ser más rápida la recuperación son calcios no si ya si la tortuga ya está descalcificada este lo que vas a lograr es que estabilizarla ajá pero es muy difícil ya que se recupere siempre quedan con secuelas por ejemplo traigo dos casos esas dos tortugas tienen la misma edad miren esta yo la tuve desde que era chiquita desde que era pequeña y esta me llegó después la de arriba la de arriba viene con falta de calcio el caparazón está un poquito más aguado las patas de atrás no le funcionan si se fijan el caparazón de la que yo crie desde pequeña está más suave que el otro eso es por la falta de humedad este inclusive al momento de caminar esta camina arrastrando las patas esta tortuga ya no va a poder caminar en toda su vida bueno si va a poder caminar pero ya no va a poder caminar bien en cambio esta tiene sus patas traseras firmes y más fuertes ahorita si quieren se las enseño no van a caminar de todas maneras están aletargadas bueno el siguiente paso es la reproducción discúlpenme este bueno lo que hago ya que las desestabilizo las reproduzco creo que les gusta mucho este dale y luego las doy en adopción este sí durante el proceso pues ya que las reproduzco este me ponen huevos y bueno las las mías las adultas me las quedo estratégicamente las ubico estratégicamente para para el siguiente verano volverlas a juntar me quedo con las hembras este que producen bien huevos y bueno me ponen los huevos después los incubo los incubo y luego ya que nacen este los voy a tengo ciertos lugares estratégicos donde voy y las libero al monte las tortugas rescatadas en ningún momento son liberadas al monte solamente las que nacen en mi en mi incubora hay un problema con eso son tortugas que ya están en que ya estuvieron en cautiverio este posiblemente esas tortugas sufren de alguna enfermedad que a lo mejor yo no soy un científico soy entonces posiblemente tengan alguna enfermedad interna que yo no que no sea no pueda ser visible a simple vista entonces si yo voy y suelto esa tortuga al monte puede infectar poblaciones este salvajes en primer lugar en segunda la tortuga está acostumbrada al agua y a la comida en el monte les va a llover una o dos veces al año y tres y les va muy bien entonces estoy soltando una tortuga que no está acostumbrada a esos climas extremos entonces lo más seguro es que muera de deshidratación o falta de comida esas son las causas principales entonces lo que yo hago es incubarlas en cuanto nacen al día siguiente voy y las suelto este pero es muy padre porque durante el proceso de incubación yo monitoreo lo que es el huevo entonces por ejemplo si el huevo lo pones a través de la lo ves en un cuarto oscuro a través de la luz puedes ver el desarrollo de la embrión adentro ves a la tortuga moviéndose inclusive traigo ahí videos ahorita se los pongo si quieren el sexo si la tortuga digamos se incuba si se incuba con temperaturas inferiores a los 30 grados entre los 28 29 la mayor parte de ellos son hembras machos hembras y si se incuban en temperaturas más altas si son bajas son machos si son altas son hembras entonces de hecho yo lo que estoy haciendo como hay un poquito como las temperaturas han incrementado en lo que es el monte y todo eso yo supongo que están haciendo más cantidad de de hembras entonces lo que yo hago estoy incubando más machos les pongo la temperatura exacta para que me den machos entonces esas ya voy y las libero en el monte ¿cuál es la población de la tortuga? miren ah bueno me están preguntando si saben sobre ah ok sobre la la población que hay actualmente de tortugas no se sabe si es cierta está en peligro de extinción hay este lugares en donde como que hay focos en donde se concentran o hay más poblaciones que en ciertas partes pero no se sabe de ciencia cierta está en peligro de extinción por la la caza ilegal las agarran la gente las las prepara lamentablemente como las matan inclusive las agarran las meten en agua hirviendo vivas es horrible como las como las mata para comerlas hacen caldo de tortuga mande pues no nunca lo he probado la verdad tengo tengo lugares donde hay bueno me está poniendo micrófono con micrófono las libero en lugares estratégicos donde sé que ya hay tortugas voy justo el día siguiente que nacen en ningún momento tienen contacto con las que tengo afuera voy preparo una madriguera especial y las dejo están algunas veces he ido a lo que es rumbo a la costa y algunas otras veces rumbo al molino de como un poquito más adentrado al monte para asegurar que no tengan contacto con micrófono por favor no es que yo tengo rato levantando la mano si adelante te iba a preguntar varias cosas antes de que ves que está muy interesante primero que nada felicidades la otra es para que si la gente los cuidamos mal para que las devuelves a alguien o les das un entrenamiento o estás al contacto esa es una la otra es tienes algún rastreo de que cuando ya las soltaste se has poblado más por ejemplo mira para responder tu primera pregunta las familias en donde las reubico están estratégicamente primero platico con la persona que la quiere adoptar veo si tiene un lugar apropiado voy conozco el lugar a ver si está apropiado si es el caso le doy la misma práctica que les estoy dando a ustedes se las doy que es lo que implica un buen cuidado y un mal cuidado y las estoy monitoreando anualmente llevo un registro y las monitoreo anualmente que todas estén bien que tanto han crecido que tanto pesan que tanto todo eso llevo el registro no no tengo no este bueno hay unas estadísticas en donde se dice que de 100 tortugas que nacen una o dos llegan a la adultez entonces pues creo que me voy a tener que apegar a esas estadísticas si no lamentablemente pues o sea como te digo no soy un científico esto es realmente bueno si he hecho investigaciones propias pero todo me he basado en tesis de científicos de la universidad de Arizona de California y pues de ahí he conseguido mis contactos de ahí me he informado todo eso y de ahí ya aprendí ya tengo como 5 años haciendo esto de la universidad 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 de la universidad